queremos enseñaros un día con nosotros aquí por parís aunque no podemos pasear por todos los lados que nos gustaría los sitios así que vamos a enseñaros un poquito hasta el radio donde podemos ir verdad manuel pero ven aquí conmigo bueno estás contento y nos lo vamos a pasar bien bueno aquí queda el sol dentro vídeo dentro vídeo y